¡Jajaja! ¡Huevo! ¡Para! En una pista exigente con el rey de New Boeing. ¿Me falta una vuelta? ¡Wow! ¡Me falta otra vuelta! ¡Guava y constante! ¡Hijo! Moncilios, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque estamos aquí en México, Travis Short, con los mejores coches del mundo. Hablamos de Porsche. Y estamos empezando el Porsche World Road Show. Y empieza en México. Así que quédense, porque son de las pruebas que a ustedes les gustan. Comenzamos. Moncilios, pues, venimos llegando aquí a una pista nueva relativamente que se llama México Drive Resort, que está en medio aquí de la Marquesa. La verdad, una pista buenísima y creo que es buen lugar para el Porsche Experience que vamos a tomar el día de hoy. No es el primero, ni será el último, pero siempre es un honor y una delicia manejar las maravillas de Stuttgart. Vean nada más. Ahí estamos. Ahí están los coches. Llegamos tarde porque hubo un accidente en la Supervía, pero llegamos. Entonces, sin desayunar, pero con toda la actitud. Vean lo más que nos da la bienvenida. El color ruby red de Porsche. Vean nada más. Creo que es el color más acertado hoy en día en los coches, como mi Pantera Rosa. También tenemos aquí un Taycan. Vean qué chulada de coche. Es de los pocos coches eléctricos que me convencen totalmente y más en este color. Es como color chique Canels. Y atrás, un GTS. Spider. Joven. Y aquí están bien estas muchachonas antes de ser manoseadas. Que aquí no importa. Sea 9-11, sea Cayman, sea Taycan, sea Macan, sea Cayen. Con tal de que sea Porsche, la diversión está garantizada. Voy a echar un taco a esto llego. Y sabes que va a ser un evento bastante chingón cuando te acompaña en la mesa. Chacho López. ¿Qué pasa, mi Frankie? Mi amigo y el que más sabe de Fórmula 1 en México y en gran parte del mundo. ¿Cómo estás, Chacho? Bien, bien, mi Frankie. ¿Vamos a darle calle a esos porches o qué? Ya sé que va a ser un gran evento porque está el Frankie. ¡Ah, huevo! Muy bien, Chacho. Pues vamos a darle cuerpo al vómito. Señores, nos tocó en el grupo amarillo. Señor Gallardo. Amarillo. Los amarillos triunfadores, porque aparte venimos con Vic. Y a Vic ya los soborné desde un principio. Con dólares, euros. Como los go-karts de Cuernavaca, dame el que más jala, cabrón. Amigos de Monstruo Garage, estoy aquí con Ceci Pavia. Una vez más. Mi creación ante el mundo. Y estamos a punto de manejar, aquí con mis amigos de Porsche, el circuito completo de México Drive Resort. Motherfucker. Y tenemos nada menos que el coche más poderoso hoy en día del Porsche. Perdón. Nunca le hagas caso al instructor. Estamos en el Taycan Turbo. 0 a 100, 2 segundos, punto algo. Tracción integral, brutalidad, la chinga. Y quiero decirte, no quiero ponerte presión, pero tienes mi vida en tus manos. Entonces, por favor. Hay mucha gente que quiere otra temporada. Todo con cuidado. No. Esto va... O sea, por mí no. No. Pero va bastante controlado por lo que se ve. Es que, fíjate, se divide. Porsche es friendly con todos. Hay gente que no maneja como tú manejas. Y hay gente que maneja mejor de lo que tú manejas. Entonces, trata de hacer un mix para hacer algo divertido, pero 100% controlado. Y más en esta pista, que es más mañosa que Güera de Atizapán. Puta, qué rico, eh. De coches eléctricos. Es de los pocos eléctricos que me gustan. 100%. Aunque, híjole. ¿Por qué? ¿Qué opinas tú? Pues que es un Porsche. Un Porsche, aunque haga de pedales, está chingón. Y lo eléctrico es dejar brutalmente. Jala chingón. Y, por ejemplo... Sí, el despegue, ¿no? Estuve platicando con los ingenieros de Porsche ahí en Mónaco. Y la generación que viene del nuevo Taycan es aún más veloz que éste. Claro. Está cabrón. Pero, el pedo es que si me lo llevo a Acapulco y tengo que pararme chimpancingo, a cargar mi Taycan, no sé cuánto se tarde, no sé si sean supercargadores como los de Porsche, y mientras me estoy echando una barbacoa ahí, una asesina, llegan unos malandros y me lo bajan. Pero bueno, pensemos cosas chingonas como ese chicharito. Exactamente. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Ya no llegué. Hijo de... Es lo que me gusta de los eléctricos. Falta de ruido, pero pinches corneas en la nuca. Vámonos. ¿Tú ya has manejado este circuito? Sí, fíjate. Precisamente con Porsche. Pero esta con el Peralta al revés está cabrona. Esta curva es de las más difíciles. Es como un sacacorchos de los de Laguna Seca. ¡Torque infinito! Y tengo mis manos... Písenle, písenle. Tengo mi vida en tus manos, qué miedo. Ay, no es la primera vez y todo ha salido muy bien. Ahora se va a documentar y la gente te va a odiar por siempre. Como, como... Ryan O'Connor. Ay, pero te mueres haciendo lo que más te gusta. Y en un Porsche. Ajá. Que difícilmente te moriría. Con estilo. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. ¿La curva? Sí. No, tú, güey. O sea, pues claro que la curva. También, también. O sea, no puedes creer lo ligero que se siente un coche de 3,000 kilos con un torque tan cabrón, ¿no? Sí, despega, pero... machín. ¡Vámonos! ¡Ey! Ya ni me dejaste ver a la güera. ¿A cuál? Pues todas son güeras, güey. Sí, no mames. O sea, ¿qué se siente ser la menos güera por primeras en tu vida? Pues divertido. ¿Qué? Nadie te voltea a ver. Ey, no mames. Estás arrancando la GoPro, güey. Es que no es que no confíe en mi docinta doble cara. Lo que pasa es que la estoy reciclando de la última alternación. Ey, qué tal jala, eh. Está... Igual frena, güey, ve. No mames. Sí, eh. Vámonos, vámonos. Vean nada más. Vemos a 170. ¡Uy, la frenada! ¡Uh! En emergencia, ¿y se paró en el freno? ¿Ya se estrenaba descontrolando el Taycan, eh, chata? ¡Ah, güey! ¿Cuál es tu Porsche favorito de toda la eternidad? Para mí es el Porsche 911 Turbo 1983. Nalgón, chingón, difícil de manejar y pues digamos que hoy en día ya vale más caro que uno de los nuevos. Muchos gustos caros me van a dejar en la ruina. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¡Estamos ya en el Taycan! Eléctrico, el Porsche más brutal. ¿Vistos? ¡A huevo! Esto va a arrancar, pinche cámara. ¡Rífate! Porque vas a sufrir. ¡Listos! ¡Aquí está! ¡Lichas caras de sesgo! ¡Grupo compacto, por favor! ¡Chifonería! ¡Sports! ¡Aquí estamos! ¡Modo de manejo sport! ¡Sí! ¡Los comentarios! ¡El piano! ¡Oh! ¡Fúmbale! ¡Qué chifonería! ¡Qué chifonería! ¡Sí! ¡Fúmbale! ¡Ay, no! Así como se le era frena. Sí, sí, está cañón. ¿Por qué? ¡Ahí están! ¡Qué buen circuito, la verdad! ¡Está muy calado! Y el paisaje y todo. Sí, sí. Y los porches de colores como esos son bosques. Yo digo M&M, si dices skills. Una caja de skills. Este es un video aquí, véanlo en mi canal, de el Subaru y del Yaris Treftiano en lluvia. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Fue una vuelta y ya! Es que vamos a cambiar de vehículo. Vamos a probar todas. Y nos cambiamos de vehículo. El Taycan, impecable, cabrón. De los pocos eléctricos que me convencen al 200%. Señores, venimos en el Panamera. Bendito sea Dios. Combustión. Y le puse Sport Plus porque quiero. Teletas de cambio al volante. Mi 40 es un coche pesado, es un coche pensado en la comodidad. Es un coche pensado para el mercado americano. Pero, si no tuviera el apellido Porsche, no existía. Entonces, sí, es un coche, es un sedán grandote. Pero, obviamente, el líder de ventas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes de los dos. Es un sedán para llevar tus compras del Best Buy. Y, aparte, el performance de un pinche Porsche, me da a ver si. Obviamente, sí cambia. No tienes el torque del Taycan. Entonces, tienes un sonido espectacular. Y tienes el control completo con las paletas de cambio al volante. Y esta curva. ¿Por qué te frenas, güey? Déjanos pasar. ¿Por qué te frenas, güey? Y ahora sí le acelera. Eso es lo que se le dice un corredor de banqueta. Puñeta. Sí, sí, un corredor de banqueta. Muy bravo en las rectas y en las curvas. Véanlo, véanlo, véanlo. No manches. No sé quién sea, pero... Pero ya te acabamos. No, no, no. Deja que le vea la cara. Todo el mundo quiere ver quién es. Todo el mundo quiere ver quién es. Y yo también. No, pues la ves en la mancha. Muy bien. Llegó la hora de ser copiloto. Listo. Tenemos aquí a la... A la... A la pavía. La Ceci pavía. Usted la puede ver en la televisión junto al monstruo. Fiel compañera. Se rifa. Aguanta. Vacila. Vean. Vean. Eso yo le enseñé cómo manejar. ¿Cómo? A punta de chingadaso, si lo hacía mal. Y aprendió más rápido. Vamos. A huevo. Vean así. El ápex perfecto de la curva. Sale con torque. ¡A huevo, chingada! Es mi creación. Es mi creación. Es mi creación. Bueno, hasta que choque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! ¡Ja, ja, ja! A eso venimos, carajo, ¿no? A hacer paseo de calandrias, güey. Ahí viene la curva chingona. Y vean el Panamera cómo acelera. 150. O sea, con una facilidad. Ahí está. Baja un cambio. Pegada al piano. Se abre para seguir el ápex. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien, Ceci, eh! ¡Bien! Los chingadasos se sirvieron. ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Y estas curvas son súper engañosas. Porque el peralte está raro y es una tras otra. O sea, te gana el peso, cabrón. Y aprovecho para que vean el Panamera por dentro. Vean nada más qué chulada. Y esta pantalla que mide las fuerzas que... Hijo, no le puse, pero en el siguiente coche lo va a hacer igual. Son las fuerzas G que estás viendo. Puedes ver a qué kilometraje vas. Pero esto no lo ves. A ver, ¿tú ves aquí, Ceci? No. A huevo. Puedo estar viendo lo que sea. Y esto es mi pantalla mía de mí. Seguimos, seguimos. Seguimos con los Porsches. Cuatro puertas, los de peso completo. Pasajero. Aquí está. ¡Aquí está! Y vamos a medir las fuerzas G. Vamos a ver un concurso. A ver quién hace más fuerzas G. Vamos, vamos al concurso. Ceci o yo. Aquí están. Estamos ya a un coche de líder. Y aquí están las fuerzas G, chequen. Más de uno. Se está luciendo la cámara. Me quiere ganar. Más de uno. Se está luciendo la cámara. Me quiere ganar. Es como Catarina, ¿no? Cuando están despegando de tu dedo, güey. Así. Y se abre en dos partes. Está padre. Sí. Bueno, mames. Está bien, bien chingón. Y ahorita se va a bajar el spoiler. Cuando baje la velocidad. Vean. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ya? ¿Ya se bajó? ¡No, mames! Está increíble. Y ahorita se va a subir el spoiler como Catarina en tu dedo. ¡Oh, mamá! ¡Está muy profundo! Ahí va. Ahí va, vean. Ahí va. Hasta que acelere. Creo que es a 80. O sea, nos toca la última vuelta en los Porsches Sedanes. Y cerramos con broche de oro con el Taycan GTS. Con, para mí, el color más bonito. De hecho, estoy haciendo un proyecto de un coche, que ya lo verán, que se asemeja mucho a este color. Me encanta este azulito. La neta, me gusta la combinación con los riendes negros. Y este color podría ser que digan, ¡Ay! Es un coche de un color muy ñoño. No, güey. Si lo combinas con la firma de carbono, te queda un campeón. Y para contrastar del color más bonito, tenemos a la compañera más fea. Es broma, Cotorrea. Estamos en Taycan GTS. Es el Taycan... Estoy hablando... Es el Taycan, digamos, un poco menos brutal. Que todos son brutales. Es el Taycan más civilizado. Acuérdense que el turbo es el más cañón que es. Y no es porque sea turbo el motor. Es un motor eléctrico. Un motor eléctrico no puede ser turbo. Es porque la palabra turbo, la marca turbo, la tiene registrada Porsche para sus modelos más cabrones. Porque van a decir, ¡Güey! ¡Como turbo es eléctrico! ¡Documentate! ¡No mames! Estás diciendo... A ver, güey. Ustedes háganme caso. Es por la palabra turbo. Punto. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras, ¿quién manda coño? Sport Plus. Retando al instructor. Nos dijeron, no pongan Sport Plus. ¿Qué hicimos? Llevamos todo. Todo el tiempo Sport. Claro. Plus. ¡No mames! Me voy a pegar ese para que veas cómo abre sus alas de Catarina. Entonces póngase de trucha. Pegado aquí. Salimos con Torque. ¡Uh! Abrió sus alas al mundo. Ya vamos a dos por hora. ¿Qué pasó? Mira. Ahí va a abrir sus alas. Al mundo. Lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está con cámara. Sí. En dos pasos, ¿viste? Sí. Sí. Y un Porsche también. Taycan. GTS. Puede ir en la pista de carreras a 20 kilómetros por hora. Señores, ahora sí revolvió la cámara frontal. Porque estamos justo atrás del líder de Víctor Medina, piloto Porsche oficial. Lo puedes ver aquí o manejando en Alemania o Finlandia. Porque al igual que yo le enseñé a Ceci, a esos güeyes le hacían unos pinches güeros mucho más exigentes. Obviamente a este sí le copio el trazo, que es el que sabe. La frenada también aquí. Y cerramos con broche de oro, con un Taycan de los brutales. Güey, qué buenos coches, qué buena pista. Pero nos faltan los chingones, los de los chingados. Las ranitas. Moxilios, esta es la prueba de Slalom. Vamos a ver, recuerden que tirar conos es equivalente a machucar a alguien porque eres sumamente penalizado. Ahora sí, Moxilios. Miren la prueba de Slalom, como les dije. Y creo que es el hábitat natural de los Porsches. Esta pista, la verdad. La gente de Porsche grabando porque esto es un evento mundial. Es un Slalom que empieza en curva, nada fácil. Bueno, sí es fácil porque es un Porsche. En Porsche no hay nada difícil. Bueno, sí, comprarlo. Ya se los he dicho que estos de Porsche están adelantados. Vean el Slalom cómo lo hacen. Y la frenada tienes que entrar y quedarte en esa pared de cono. Si no, serás penalizado. Amigos, estamos con Eric Gallardo, aquí en Mexico Drive Resort. Creo que es el hábitat natural de los Porsche, ¿sí? Correcto. Obviamente, la prueba de Slalom, ¿para qué? Para sentir como un coche con motor central, con toda la tecnología, lo hace perfectamente bien, ¿no? Exacto. Y mejor instructor, no hay que me enseñe. Eric, ¿qué hay que hacer? Mientras lo hagamos rápidamente paciente. Exacto. Y mirando lejos, tres conos en anticipado, no hay error. Dime cómo a ver si lo logro igualar. Sport, ahí está para destatrizarlo para todos. Lo hacemos en Sport. Ok. Y coordinamos tres, dos, uno. Vamos. Sale. Ahí, aceleramos Solano. Perfecto. Tres, dos, uno. Vamos. Aquí que veamos lejos, muy lejos. Antecipado. Tres conos a la vez, tres conos a la vez. Y aquí, frenamos recto y giramos la cabeza para poder hacerlo más corto. Ok. Le tengo poder. No va a ser understeer, neversteer, sino que sea como muy, muy caliente. Y desde aquí, desde aquí ya les estoy viendo mi caja para estacionarme. Y aquí frenamos antes de golpear. Se ve fácil, no lo es. Así es. Si ves lejos, todo se puede ver. Exacto. Entonces, vamos ahorita. Recuerden que hay un premio, hay un Taycan Turbo S, te regalo el que lo haga mejor. A escala. Ah. Ya me iba a apuntar. Esto es de práctica. Si. Una de práctica, una buena. Ok. Listo. Entonces, tres, dos, uno. Salen. Aca lejos. Mucho más lejos. Mucho más lejos. Aca lejos, aca lejos, aca lejos. Y frenamos y toca hacer la Tain. Cortita, cortita, cortita. Aca lejos. 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 Súper. Creo que ya te lo llevaste. ¿Tú crees? Parecía. Es el de práctica, ¿no? Sí. Aca lejos. Sí. Sin tirar coros porque es donde... Sí. No, no, no. Atropellas a un niño, le pegas a un perro. No, no, no. O un perro, o un perro. Ok. Cuidado. Cuidado. Sí, claro. Yo soy perruño. ¿Está bien? Listo. Vamos a hacer esto. Dos. Uno. Dale. Lejos. Está lejos. Sin subir antes. Ya está más rápido. Recto. Que sea Tain. Me ocurra. Sí. 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 Más recto. Más recto. Más recto. Más recto. Esa aquí ya ven tu caja. Esa aquí ya ven tu caja. Esa acá. Buena, eh. Gracias, maestro. Un placer. Un placer. Para allá va. No se vayan a fatigar uno, eh. Pues muy bien, de la pista al off-road. También Porsche sabe ensuciarse los zapatos. Y estamos en, como dicen, los Cayenne. Es Cayenne. Es Cayenne. Es Cayenne. Vean con sus chingaderas. Eso de poner géneros a los coches como quieran. No. Es camioneta y truck. Oye. Y, obviamente, tiene capacidades. Está todo terreno, pero no es todo terreno. Es off-road. Es, o sea, no es 4x4. Claro. No tiene reductora. Es una reductora. Hace lo que hace un Jeep. Una clase G. Bronco. Ah, que cruje ese chiquito. Todo el torque reducido, como dicen, reductora. En una sola marcha, que es como un tanque de guerra. Esto no. Hace bastante bien el off-road. Pero no es un 4x4. Es un all-wheel drive. Aquí estamos hablando hoy, el asistente de bajada. Que lo odio, porque a mí me gusta, al igual que en las relaciones, llevar el control. ¿Qué te ríes? No sé. Tú también ya me contaron que eres bien tóxica. Ja, ja, ja. Por eso estoy sola. Pobre cosita fea. Te estamos viendo. Obviamente, creo que pocas veces el dueño de una Cayenne la va a meter así. Igual tiene su ranchito en Valle de Bravo y así. Si no llueves, se va a poner así. Pero, a ver, lo que podemos observar es un armado perfecto de estos cabrones. Ya no las sabemos, wey. No se filtra el sonido, nada. No se oye nada, porque aparte aquí hay aves exóticas, hay jaguares jugando y todo. No se oye nada. Vamos por un camino de piedras. Se siente apenas una vibración en el volante, porque es un camino no... Irregular. No está planito. Pero la camioneta es impecable. O sea, me encanta que cuando dicen Porsche, ¿quieren jugar a hacer camionetas? Jueguen. Ajá. Y todo el mundo de sus camionetas. Y le pone M, porque es muy cabrón ahí. La chingada. Ya acabaron de jugar. Ya están contentos, ya. Ahora voy yo. Quítense. A ver, amigos, les voy a quitar esta, porque creo que no está nada interesante. Vamos a esperar al ratito. Cruzamos un acantilado. Una cascada. Una cascada. Atropellamos a un cebu. Algo. Pero aquí no hay nada. Adiós. Ya se quitó la flojera. ¡Cállate! No, a ver, no me grites. No me grites. Esto es por culpa de los millennials que quieren que les avisen todo. Pero, vean, ya se puso interesante. Interesante la vista, porque... No se alcanza a ver. ¡Oh! Vamos a hacer flex. Esto. Rara vez te vas a encontrar un obstáculo de este tipo, pero la Cayenne, impecable. Asistencia bajada. Baja sola. Aquí están los pies. Aquí están los pies. No necesitas frenar. Se llama el heel assist. Y voy a tratar de quitar el bien electrónico, que es una martiria. Queremos morir en paz. Exacto. Quiero morir tranquilos. Quiero que la muerte me sorprenda. No que oigas... Y esperaste el madrazo, ¿no? Que de la nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo sé de esas también. Sí. Miren, esta subida está buena. Esta subida está coquetona. Suave y constante. Suave y constante. Apenas con la puntita nada más. Y listo. Ahí está. Y sin problemas. Lo más emocionante de esta Proud Road va a ser el güey que tenga que lavar las Cayennes. ¡Ah! Ahí viene el inclinómetro. Cuando le pones el modo off-road, que va a variar. Lo voy a subir un poquito más. Y ahí suben los grados. ¿Vieron? Y vamos de bajada. Vamos para arriba un poquito más. Miren, aquí están los grados de inclinación. Vean cómo la ilustración de la Cayenne cambia. Y al bajar, todo vuelve a la normalidad. Ah, es que sí vamos a subir, pero por allá. Ya viste. Ya viste. Tú vas a subir y te voy a grabar. Amigos, ahí les encargo a Ceci la voy a grabar. Por si se cae, pues ahí se va a ver poca madre. Sí se ve alto, bastante. Igual en cámara, ¿no? Nunca, nunca pasa eso en moto. Es lo mismo. Subida así enorme y en cámara se ve... Ay, no mames, no se ve nada. No se ve nada. Nunca pensé offroadear en un Cayenne. Está poca madre. Sientes que te mueres y no sabes para dónde. Mostrillos, lo mejor para el final. Estamos con el rey. El rey de New Boeing. Estamos con el GT3 RS. Modo Sport. Aquí está Sport Plus. Listo. Aquí está. En una pista exigente con el rey de New Boeing. Y con esto cerramos esta prueba, señores. Lo dejé como plato de perro. Lo mejor al final. Estamos con un instructor de Porsche. La primera vuelta la voy a dar normal. Se me acabó la pila de la GoPro de la otra. Y la segunda va de frente. Un coche duro. Un coche exigente. Pero que si lo sabes, Omar. Es el mejor Porsche de todos. Voy a callar un poco para que oigan el sonido. El sonido puro. No necesitas turbo. Lo que necesitas es ganas. Ganas de sentir el mejor coche deportivo que hay hoy en día. Puedes ver que estos coches traen llantas de carreras. Y tienes que calentarlas para que se comporten como tal. Si no, es todo lo contrario. Con esto nos despedimos, señores. El rey. Vic. Lo que se pudo. Gracias. Me falta una vuelta. Me falta otra vuelta. Ya con esto me despido de la prueba, señores. Con el rey de reyes. Porsche GT3 RS. Ese. Realmente Vic frena porque lo está esperando. Se sabe la pista y conoce los Porsches como nadie. Como frena, como jala. Eso. Y ven las curvas. 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 Y ven las curvas. Nos vemos. Montrillos. Feas y decentes. Y me la presenté. El día de hoy, esperamos divertirnos muchísimo. Probar todos los coches. Y no morir en el intento. ¿Cómo es 19 grados, no mames? ¿Qué? Pues 15, ¿no? ¿Estás diciendo que te están sudando las nachas? Pónmelo atrás. ¿Qué? Abajo. ¿Qué? ¿El aire? ¡Ah! Si vas así como sentado en tu sala. Muy fácil esto. La vida de la señora Polanco es muy fácil. ¡Suscríbete al canal!